Hola, soy Mololo, estoy en Lacre, la ciudad que no rima con nada famosa por eso, preparado para explorar por aquí el mundo y tal primero tendré que subirme una atalaya para que me pongan los marcadores y a ver si encuentro unos señores para matar y eso un día, unos eruditos hay ahí, que son unos amigos míos que son asesinos todos ¿dónde está la atalaya puñeta? ¿aquí mismo está ya o qué? ahí ya estoy aquí en la ciudad, estoy en Lacre uy, uy, uy casi me lo hago, casi, casi me hago daño y caquita, casi me hago caquita también ¿qué hace así? hombre, no salta, eso, gracias eh tú el del arco, no te vaya a dar la vuelta, eh pues no me parece bien, no me parece bien que te subas ahí, eh uy va uy va, aquí estamos en Lacre esta esquinica de la ciudad en concreto, es esta es una esquinica que nos gusta mucho, es así pequeñaja no hay tienda de conmininas, pero bueno uy, ya estoy ay, me están viendo la gente, me está viendo y como ha sido ordinaria la gente, pues ya no me deja bueno, pues vamos a buscar ahí el logotipo vamos a huir hacia el logotipo de asesino que hay para allá porque esto, ¿esto qué es? salvar a un ciudadano, es que ahora mismo me quieren matar a mí, ¿sabe? no me viene bien en otro momento lo haremos, vamos a correr hacia hacia esta tala, ya vamos a ir aprovechando la ruta ya que huimos, vamos abriendo mapa ahora, ya se me ha pasado la tontería ya se ha olvidado de mí el hombre ese estúpido ¿dónde está? no será ahí en lo alto de la catedral, la atalaya a la que me tengo que subir ahora bueno, ahora no me voy a subir ahí a la muralla la verdad me viene mal para el otro lado que extraño ¿el qué? hay como un mono hay un mono ahí que se sube de las paredes y salta ¿qué dice? yo no lo veo que siempre que sí, fíjate yo no lo veo, es invisible uy va, que me caigo ¿quién me lo dice? ¿me lo dices tú? ¿me lo dices tú? no, no, yo no te decía nada yo no te decía nada, ya me callo ya te digo que te callas vamos si te callas todo callado para toda la vida todo a callar hay un mono ahí trepando a por él todos abrimos un poquito de mapa qué bonita la ciudad, eh así toda llena de cacicas y tal qué de cacicas qué de cacicas hay en la ciudad me cañufro no estoy no estoy me he vuelto invisible la verdad, se ha vuelto invisible ya no está qué barbaridad, qué espanto tengo que cortar qué pena bueno, me imagino sí, me imagino que ahora aparecería aquí mismo si no, bueno, aparezco en la ciudad cuando cargue otra vez tengo que salir un segundo ahora ya he vuelto ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? me han traído directamente a la casa de los asesinos yo iba a saber, me piro antes bueno, ¿qué tal? ah, Altair vaya, por dios confieso que ya me habían avisado de tu visita confieso que tu arma me ha ordenado la muerte de la mierda en la luz y aquí estoy ¿qué puedes contarme de él? es el gran maestre de los caballeros hospitalarios así que seguro que se aloja en esa zona aparte de eso, sé poco más te sugiero que registres la ciudad y hagas pesquisas entre la gente dime dónde se reúnen y veré qué arreglo los jardines públicos al norte de aquí o lo que queda de ellos son un buen lugar para empezar al noroeste hay un mercado abandonado que también te interesará la iglesia de María de Josafat al oeste sigue siendo un lugar muy concurrido de momento con esos tres lugares será suficiente gracias por la información, Rafik vamos a espiarla procuraré aprovecharla sé que así será me voy de aquí bueno, podemos espiar a Peña, ¿no? total qué más vamos a hacer, si no estamos... ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? estamos aquí habrá que abrir algunas atalayas por alrededor lo importante a ver, ya me se había atascado una cosa ala trin, 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 trin cualquier día te va a rebalar te va a partir el cuello no estoy y no estoy la verdad no está bueno parece que ya puedo caminar tranquilamente y yo voy con Ricardo o contra Ricardo no lo sé porque recoger estoy recogiendo los tardantes de Ricardo pero los estoy recogiendo de guay o de... para que no estén ahí uy ya la 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 que grande que bonita la ciudad eh todo lo que tiene todo lo que tiene tiene casa tiene tos que eso de las flechas que eso de las flechas que eso de las flechas reto del informador asesinato sigiloso de arqueros interesante ¡Waah! ¡Los coñufres! que si salvar a un ciudadano salvar a un ciudadano pigonear a un señor hacemos lo del reto del informador de asesinar sigilosamente a unos arqueros lo vemos lucha contra todos ellos para defendernos de su perversidad que gente más perversa va a ser mejor que los mate a todos para evitar la perversión y el crimen no comprendo que pretende conseguir pues llegar al tejado es que esta tía de verdad me sigue a todos lados siempre está con lo mismo ¿pero qué está haciendo? no entiendo lo que está haciendo no entiendo no entiendo estoy trepando por los tejados ¿no ves que estoy trepando por los tejados? me cago en la leche uy va ay me caí pues casi me parto el cuello oiga para habernos matado eh para habernos matado ¿qué está? no se me ha perdido nada me largo me largo me largo mira uy me he ido ya no estoy mira uy ya no estoy cultivad vuestras tierras ayudad a los heridos fija el blanco en el informador que gozo verte hermano me vendría bien tu espada hay muchos arqueros y eso dificulta mi trabajo y el mío mátalos a todos y podré ayudarte en tu honrosa misión contra el doctor pero no olvides que debes hacerlo sin ser visto o algo si te descubren darán la alarma y tendrás que empezar hola hermano veamos hay un montón de personas por ahí que me incomodan ejecútalas una detrás de otra me han dado la misión o no me han dado la misión he aceptado la misión tenemos un trato haz honor a tu palabra y yo haré honor a la mía muy bien tenemos un trato haz honor a tu palabra y yo haré honor a la mía muy bien pero quiero que conste que yo no he abierto la boca siquiera bueno a ver ahí están mis objetivos ¿quiénes son? objetivo de informador apaya a ver que yo le vea ¿dónde está? no escuchéis sus mentiras ni el veneno destinado a quemar las semillas de la convicción está aquí detrás la tentación y dirección hola estás muerto ¿cómo habrá pasado? estabas ahí en el tejado y de repente te habías muerto hola casi me parto el cuello ¿eh? te habéis dado cuenta casi me lo parto yo solo no me acostumbro a que en este caso no me puedo agarrar al vuelo como en el dos y cada vez que bajo estoy a esto a esto a esto a esto de partirme el peor el peor el peor el peor el peor ¿qué tal como anda el recuento de señores? ¿cómo anda por aquí? pues tenemos un señor de más ese en concreto date media vuelta bocete ¿no? bueno, tú ¿qué pasa contigo? a ver vamos a hacer otra manera vamos a intentar te voy a matar a los Batman me está viendo todo el mundo me has alertado me has tirado eres mala persona ahí va es más tarde que no era ay, es que no te había apuntado qué tontería he matado dejad de cruzar aunque alguno lleváis otro espadazo ¿eh? ay, mastián, ¿dónde está? no está ¿quién ha sido? no ha sido nadie uy, ¿qué decir? que sí, que sí que ha sido el mono ese que corre no, no, mira aún no hay ningún mono no hay ningún mono ¿eh? que no, que no que no hay ningún mono que no hay ningún mono de verdad hola, gente ¡ah, un mono! ¡ah, socorro! ¡un mono que habla! ¡coma el reyismo! ¡coma el reyismo! por eso trachea de ciudad no puedo ir encima hasta luego, gente bájate de ahí para que te partamos la cuellera bueno, pues me tendré que pegar contra vosotros ¿eh? estúpido ¿no sabes que ya has perdido? ahí hay que partarte a ver, gente ya va me estoy poniendo nervioso entre todos no me dejáis andar no me dejáis ni caminar ni pensar ni nada ahí ¡cuñeca! estoy quieto ya cerrado ¡cuñeca! 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 perdona, me he rebalado ¡cuñeca! me he rebalado otra vez ha sido sin querer no te vayas a enfadar ¡cuñeca! 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 la ciudad que no rima con nada no sufra no sufra ¿dónde está el hombre este de antes? hola me ha pasado una cosa tenemos un trato haz honor a tu palabra y yo haré honor a la mía ya, ahí yo voy gracias pues están bien efectivos mis futuros cadáveres hola futuros cadáveres cuchillillos 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 no estoy no estoy ¡uuh! ¡están muertos! ¿cómo te habrá pasado? es que no come sano, eh no come sano uy, está allí el hombre voy por aquí voy por aquí voy va claro que sí ¡uuh! ¡pain! ¡uuh! ¡fue! no me dejan apuntarle cagón 10 ahora sí ¡ahí va! ¿estás muerto tú también? ¿te ha pasado eso? ¿cómo te ha pasado eso? cuando llegue a casa la mujer se va a enfadar ¿qué has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? es que eres un torpe eres un torpe pues ahí no sé yo estaba ahí en el tejado subido y de pronto me he muerto ¿qué le pasa? ¿te has visto el agujero que lleva en la ropa? parece normal claro como luego no lo que haces tú hola casi te ha pasado bien hecho Altair he estado en punto con esos arqueros muertos puedo volver a mis asuntos muy bien ten es una orden de reparaciones en el hospital de Garnier quizás te sea útil un mapa que muestra los candelabros y pacientes de la puerta muy bien muchas gracias ahora me voy a espiar a un señor por aquí ¡uy mira! hay una bandera de... ¡uh! ¡ah! ¡oh! ¡ah! he visto chirivitas flotantes mal rollo a ver ¿qué? tengo que subirme a la atalaya porque es que no veo un pijo ya ya no veo un pijo tiene que saclar y no veo nada en el mapa no se ve nada esto la atalaya no va a sobrar no tengo un chavo criatura yo sé el pobre como lata yo no hablar tu idioma no yo no hablar yo no hablar va para arriba venga sube para ser tonto hola pajaroto hola mono ¿qué tal? ¿estabas a gusto ahí? pues sí mira todo eso blanco que ve ahí es mierda mira que la cago yo te marco los sitios para sincronizar yo te los cago para que sepa que desde ahí puede muchas gracias muchas gracias pajaroto cocha flash coño coño ufro un mono que vuela ya no está vale que decíamos que íbamos a espiar a mengane a no sé quién no está allí al otro lado por el camino que voy para allá puedo abrir esta atalaya también hola señor con una espada me he tropezado me he tropezado ya me quieren matar ¿pero esto qué es? oiga ¿cómo sobrais? ¿no? ¡me parece que es la guardia asesino psicópata! ah no he activado sin querer un salvar al ciudadano ¿qué veis de atrás? ¡ya dejarás de comer algún día! ¡poin! ¡poin! nunca lograrás escapar y vosotros ¿dónde habéis aprendido parkour? ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡te cogeré! ¡ahí va! esto tiene alguna actividad aparte de esto con el medio de mala leche ¿eh? ¡ahí va! a ver esto va a caer de la azotea ¿eh? ¡pueda! ¡pueda! ¡ay! perdona me he rebalado ¡pueda! ¡pueda! es que la gente no hace más que morirse morirse chaval hay que ver la edad media lo lo peligrosa que era ¿eh? o no por la calle de repente coge y te muere ¿por qué? ¡apling! por favor pero aquí me están pedando yo le pregunto en la calle a ver Aarón, no tiene razón Yo le he pillado una enfermedad Uy, este estaba contagiado también Es una plaga, Dios mío, es una plaga Llamar a un doctor Uy, Dios mío, la de gente que hay enferma de los mismos por aquí Yo creo que va a ser un virus, eh Va a ser un virus Es la gripe de este año, es muy chunga Hay años que va más a la garganta Hay años que va más al estómago Y este año parece que va al cuchillo, eh, la gripe Está muy chunga, muy chunga ¿Se ha ido vacunado? ¿Tú te has vacunado? Toma La vacuna de la gripe, ahí la tiene Debería ser demasiado difícil Ahí guarda Tú también estaba malo de gripe Mira, esto te pasa por no haberte ido a tomar el recuerdo de la vacuna ¿No te vas, no te toma el recuerdo de la vacuna? Y claro, ¿qué pasa? Bueno, tú ya estás aburrido, eh Te doy un cagao Un cagao Venga, taca ya Eso Venga, corre Ya te la boca hecha, corre Pueba, cueba Es horrible La gripe este año La gripe este año, que mala Ha venido chunguísima la gripe este año, eh Qué barbaridad Ha venido la gripe que es un alucine A ver Uy, 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 uy Oye, tú, hay un mono subido a la atalaya Vete antes de que me enfade, campesino ¿Qué me dices? Un mono subido a la atalaya Sí Oye Uy, uy, uy Está teniendo una panorámica mental Ah, pues espera, no le disparo todavía Voy a esperar a que se le acabe la panorámica mental Ahí está No estoy Ha desaparecido Bueno, muchas gracias por ver mi vídeo Hasta luego ¡Gracias!